La cúpula del milenio de Valladolid ha sido el lugar elegido para celebrar la Feria de la Participación de FEAPS. Un encuentro en el que se dancita 41 ponentes, 25 expertos, 15 talleres, 16 empresas patrocinadoras y 44 colaboradoras. Todo un despliegue humano para mostrar a la sociedad ejemplos de inclusión y de ciudadanía más activa. En una coyuntura en la que las necesidades, en este caso de carácter económico, se están haciendo cada vez más evidentes, la participación y lo que dio origen y lo que dio sentido a que las familias se implicasen en los servicios que había que llevar y desarrollar, ponernos en valor durante esta Feria de la Participación. A la inauguración no han faltado figuras como Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, o Miguel Carballeda, director de la ONCE y su Fundación, quien además ha recibido un homenaje de manos de dos personas con discapacidad intelectual de 75 y 25 años, la misma edad que la ONCE y su Fundación. Una feria que espera congregar a más de mil personas en todo el fin de semana y que sumada a las actividades que se realizan en diferentes puntos de la ciudad, se convierte en un verdadero apoyo a la discapacidad para favorecer la convivencia y la inclusión.